Yo pienso que No son tan inútiles las noches que te di No te marchas y que No pienso discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Aunque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y que no tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos No, 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 no 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 ¡Gracias!